No, 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 Nel La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna Préstame un poco de vida Pa' que no se acaben Las fuerzas del alma Déjame verte de nuevo Para no morirme tan lejos de ti Deja que mi último rezo Te llegue en el beso Que te mando yo He fracasado mil veces Que muchos reveses La vida me dio Pero tu orgullo es más fuerte Que la mala suerte Que Dios me mandó Ay, si pudiera llegar Hasta aquella estrella Que ve mi dolor Y si pudiera lograr Arrancar las penas De mi corazón Deja que mi último rezo Te llegue en el beso Que te mando yo He fracasado Me fracasado mil veces Y muchos reveses 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 Que me mando yo Y muchos reveses Y muchos reveses Que Dios me mando yo Deja que mi último reveses Te llegue en el beso Te llegue en el beso Que te mando yo He fracasado mil veces He fracasado mil veces Y muchos reveses La vida me dio Pero tu orgullo es más fuerte Que la perra suerte Deja que mi último reveses Que Dios me mando yo